Hola a todos, hoy vamos a hacer una receta que llamaremos pasta al nero di sepia con brócoli. Bueno, el italiano me ha salido un poco regular, pero bueno, es un plato muy muy fácil, solamente con estos tres ingredientes. La pasta negra, que es negra debido a la tinta de calamar o de sepia, sepia en este caso. Una salsa al pesto, que podéis hacer vosotros mismos, es muy facilita, o si no, comprar también hecha en el supermercado. Y brócoli. Vamos a utilizar esta cacerola para cocer en la parte inferior la pasta, y en la parte superior hacer el brócoli al vapor, porque así va a mantener todas sus propiedades más intactas y todo su sabor. Vamos a echar sal en el agua, y coceremos la pasta durante aproximadamente 7-8 minutos. Depende del grosor de pasta que utilicéis y de cómo os guste. A nosotros nos gusta bastante al dente. Vamos a ir cortando el brócoli y lo vamos a hacer por racimitos. Como veis es muy fácil. Vamos a ir cortando uno a uno. Y vamos a poner el utensilio para cocinar a vapor nuestro brócoli. Y tapamos para que se cocine bien al vapor. Mirad que verde está el brócoli, y ya a mitad de cocido más o menos, vamos a añadirle un poquito de sal. Cerraremos y dejaremos dos o tres minutos más. Escurrimos la pasta, le ponemos encima unos trocitos de brócoli, y por último vamos a echar un poco de pasta, que previamente hicimos con albahaca, un poquito de aceite, bueno, bastante aceite lleva esta salsa, quesos, los que queráis, yo he echado un poquito de queso parmesano, anacardos y piñones. Y por último le vamos a dar el toque verde. Bueno, para acabar contaros una curiosidad sobre la tinta de calamar. No tenemos mucha información sobre este alimento, esta sustancia que sale del calamar o de la sepia en este caso, pero tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, y son una fuente enorme de hierro. Así que nada, os animo a hacer esta receta tan tan fácil, y espero que os guste. Suscribiros al canal, y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias. Gracias.